Hoy platicaremos que López Obrador firmó compromiso para no reelegirse. Sin embargo, por su parte, los planistas enloquecieron y se pusieron furibundos, pues muchos de ellos han dicho que este es el tinte de López Obrador autoritario con el fin de sí perpetuarse en el poder. Veremos cómo quedaron como tarugas, cuál fue la declaración de López Obrador, cómo se prendió el cerro de las redes sociales y, por supuesto, también te daremos nuestra espinosa conclusión. Bienvenidos a Nopal Times, soy Seúl Soltero y hoy te presentamos López Obrador firma compromiso de no reelegirse y los derechairos se enfurecen. ¿Listos? ¡Comenzamos! Mi querida familia Nopal Times, no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo o no, pero creo que el día de hoy López Obrador le dio una tremenda zarandeagua jolotera a varios de sus críticos pianistas, quienes con la reforma de revocación de mandato se pusieron furibundos, enloquecidos, les salió espuma por todos lados y, sobre todo, porque querían decir con esta iniciativa que López Obrador estaba venezuelizando a nuestro país. Pero miren, para no hacerle mucho al cuento, vayamos a ver cómo fue el compromiso de López Obrador el día de hoy en la conferencia mañanera. Reafirmo que no soy partidario, no estoy de acuerdo con la reelección y que nunca, bajo ninguna circunstancia, intentaría perpetuarme en el cargo que actualmente ostento porque yo no sólo significaría ir en contra de la Constitución, sino también traicionar mis principios y renegar de mi honestidad, que estimo es lo más valioso en mi vida. Sepan, pues, con todo respeto, señores conservadores, que abandonaré la presidencia en el día preciso que marca la máxima ley, la ley suprema, y que en el 2024 me iré allá por Palenque. Pero también les digo con sinceridad y en buena ley que deseo de todo corazón y con toda mi alma que lo logrado para entonces sea muy difícil de revertir y que el país no retroceda a los inmundos y tristes tiempos en que dominaba la mafia del poder. Ciudad de México, 19 de marzo de 2019. Voy a firmar. ¡Guau! ¡Ahí lo tienen familia! Estas fueron las palabras de López Obrador. Destacó este sitio llamado El Debate, la siguiente nota titulada AMLO firma compromiso de no reelegirse para la presidencia en el 2024. Y una de las frases que más nos gustó, que destacó, fueron las siguientes. Los conservadores creen que soy como ellos, posiferan que la propuesta de revocación de mandato guarda la intención de reelegirme en 2024. Señaló, para rematar con broche de oro, les dijo en su carota a varios de estos planistas. Considero que basta con seis años para desterrar la corrupción y la impunidad. No tengo duda que nos alcanzará el tiempo para consumar la cuarta transformación de la vida pública del país. Reafirmo que no soy partidario, no estoy de acuerdo con la reelección y nunca bajo ninguna circunstancia intentaría perpetuarme en el cargo que actualmente ostento. ¡Guau! Con estas palabras y este compromiso le dio a varios prianistas derechangos un tremendo toma de cachetón y con remolineada incluida. ¡Aya! Por otra parte, hace algunos segundos les decía que con este hecho realizado por López Obrador, a varios prianistas se les cayó el teatrito, quienes decían que López Obrador con la revocación de mandato lo que quería era perpetuarse en el poder, que no se iba a llegar el anticristo, algo así como lo peor de lo peor. Pero miren, para no hacerle mucho al cuento, veamos cuáles son de los prianistas que quedaron como tarugos. Dentro de ellos, con todo respeto debemos decir que Laura Rojas está muy equivocada. La diputada panista publicó nada menos en este flamante medio fifí derechairo excelsior la siguiente columna publicada. ¡Revocación es reelección! Y sobre esto valdría la pena destacar en uno de los párrafos intermedios en donde se dice La revocación de mandato fue una promesa de campaña de Andrés Manuel López Obrador bajo el principio de que el pueblo pone y el pueblo quita. El hoy presidente se comprometió a someter a una consulta ciudadana su permanencia en el cargo. Los partidos de oposición hemos vinculado la revocación con la reelección. ¡Ojo! Ese ya es su problema. Los partidos de oposición hemos vinculado la revocación con la reelección. ¡Por Dios! Ya que hay un temor fundado al igual que lo han hecho otros líderes populistas como Hugo Chávez, Evo Morales o Daniel Ortega. Si la consulta sobre su permanencia en el cargo resulta favorable a López Obrador. Esto podría resultar en un intento por modificar la constitución para permitir la reelección. Y otra vez la burra al tigre. Ya vieron señores que no les funcionó estar vinculando a López Obrador junto a Nicolás Maduro durante las pasadas elecciones, durante la pasada jornada electoral. Y sigue la burra al trigo. Señores, ya dijo López Obrador que no se va a reelegir. Y esto no lo ha dicho una vez. Lo ha dicho en muchas ocasiones. ¡Ja! Pero eso no le importó a Laura Rojas porque la señora siguió despotricando a diestra y siniestra. Tal es así que lo podemos ver en este otro párrafo que vale la pena destacar. Por otro lado, el hecho de que la revocación o ratificación de mandato del presidente de la república se empate. Ese sí, con la elección federal intermedia para renovar la Cámara de Diputados vulnera el principio de equidad. Si el Senado no modifica esto, veremos por primera vez a un presidente haciendo campaña abiertamente por él y por sus candidatos a diputados federales. ¡Andy caramba! Ahí encontramos una contradicción. Si Laura Rojas y muchos otros panistas han afirmado que López Obrador está haciendo un pésimo trabajo, entonces según ellos, pues esto hasta le perjudicaría al propio Morena. Sin embargo, señal que ellos en el fondo admiten que López Obrador no solamente está haciendo un buen trabajo, sino que también la ciudadanía lo reconoce y eso se puede ver en las encuestas. Por lo tanto, les duele, les comezonea y les arde que si Andrés Manuel esté en la boleta y por lo tanto puedan tener una tremenda derrota en la que probablemente estén perdiendo hasta el registro electoral. Finalmente, para llegar al colmo del desparpajo o del ridículo, tenemos que la señora diputada Laura Rojas tomó como referencia a sus comentócratas o especialistas favoritos, Luis Carlos Jugalde y Carlos Elizondo, quienes han propuesto modificaciones a la minuta, como que la consulta sobre revocación de mandato no sea el mismo día de la elección y que expresamente esté prohibido someter a consulta popular el permitir la reelección presidencial. No hombre, si el miedo no anda en burro. Por eso se están apoyando de Luis Carlos Jugalde, que como recordemos fue presidente del entonces IFE o Instituto Federal Electoral designado bajo el mero florecimiento de los gobiernos planistas. Ah no, ahí sí, citen a sus expertos. Vaya, vaya, vaya. Por otra parte, uno de los que quedó como taruga es nada más y nada menos que el flamante presidente del PAN, Marco Cortés, quien, el viejo ridículo, llegó al extremo de solicitar una alerta internacional porque estamos en un grave riesgo de que se dañe las libertades de México. A ver, ya siéntese señora y no diga ridiculeces, pero miren, si no me creen, veamos el papelón que hizo Marco Cortés y ustedes juzguen con su ronco pecharuelo. Hoy Acción Nacional lanza una alerta a la comunidad internacional, porque hoy la democracia en México está en riesgo. El jueves 14 de marzo, en la Cámara de Diputados, la mayoría autoritaria de Morena y algunos aliados del PRI aprobaron una reforma constitucional que debilita la participación en la consulta popular y que crea la figura de la revocación de mandato, con la clara intención de manipular con la fuerza de la Presidencia de la República las elecciones del 2021 y siendo un probable primer paso para el intento de la reelección. Para que la revocación de mandato pueda ser legítima, debe cumplir con tres aspectos fundamentales. Primero, tiene que ser solicitada por los ciudadanos o por la oposición. Tiene que ser en la fecha que no concurra con otros procesos electorales. Y su único objetivo debe ser ponerle fin al periodo constitucional para el que fue electo el presidente. Entonces, lo que se aprobó no es un derecho ciudadano, sino que se aprobó una potestad del presidente y la intención de que Morena pueda perpetuarse en el poder. Por eso, la aprobaron concurrente con los procesos intermedios, buscando que el presidente, con toda la estructura, con todos los recursos materiales y comunicativos que tiene en el cargo, salgan a hacer campaña para todos sus candidatos a legisladores, gobernadores y alcaldes. Además de que la redacción deja claro que el objetivo es permanecer en el poder y no la terminación del mandato abriendo la puerta para la reelección. Por esta razón, queremos hoy lanzar una alerta internacional para denunciar el evidente intento de perpetuarse un gobierno autoritario que hoy atenta en México contra la democracia y las libertades. ¡Wow! Díganme exagerado, pero creo que mis primos de kinder leen mejor que el flamante presidente del PAN. ¡Ay, yo no voy a ir como chucho miope! ¡Ay, toda la cosa! Pero bueno, pero no perder la bonita costumbre. Déjenme decirles que el cerro de las redes sociales se prendió como pocas veces, con comentarios tanto a favor como en contra. Veamos los dos lados de la moneda y díganme ustedes cuál postura les parece mejor. Por un lado, como comentarios a favor de López Obrador, tenemos para nuestra sorpresa a don viejo lesbiano, no digo, a don Enrique Krause, quien al ver que ya le anda cayendo la voladora y que en una de esas podría terminar en el bote. No, resulta que ahora ya sí vea a López Obrador como un héroe y como un prócer de la democracia. Tan es así que Enrique Krause señaló la carta en la que el presidente López Obrador se compromete a respetar la no reelección, tiene el carácter de un compromiso con la historia. Bienvenido, Andy Caramba. Y miren familia, aquí algunos de los comentarios me daban la atención este de Hernán. Aparte de traidor, cobarde, insh intelectual, no que no tronabas pistolita. También tenemos esta otra publicación de Nati quien dijo, solo es para que la oposición lo entienda, porque los mexicanos informados sabemos que para empezar hay que cambiar la constitución para la reelección, es decir, es imposible. Lo que tiene miedo la oposición es que traiga más votos para Morena y que se queden fuera. Wow, grandes verdades encierra este comentario. Por otra parte también señaló Jorge Maravilla. Aunque firme, nosotros queremos que sigas allí para que entiendan los que quieran llegar a ese puesto que deben cumplir con todas sus características de honradez, patriotismo, honorabilidad, sencillez y siempre estar al lado del pueblo. Y así como les decía mi querida familia, como hubo comentarios de dulce, también hubo tamales de sal. ¿Cuáles fueron los comentarios críticos en contra de López Obrador? Aquí podemos ver por ejemplo a este usuario quien dijo, como para que firmas un compromiso de no reelección, si reelegirse ya está prohibido en la ley. Es como cuando el vato que se sube al camión te pide dinero para no encajarte la uña. Se me hace. También publicó esta otra cuenta. Creo que estamos viendo bastante normal que un mandatario tenga que firmar un compromiso de no reelección, siendo esta una exigencia mínima establecida constitucionalmente. Es como festejarle al novio que no te va a poner el cuerno. Amigas, dense cuenta. El último comentario ácido con el que echaron toda su crítica y veneno es este en el que dijeron, pues ya se religió. No era, según él, el presidente legítimo. Y hasta hubo quienes se prestaron a su farsa, colgándole un remedio de banda presidencial. Entonces, ya se religió. ¡Guau, guau, guau! Ahí están los diversos comentarios, mi querida familia. Déjenme decirles que sobre este tema nosotros opinamos dos cosas. Por una parte nos parece curioso y contradictorio como la oposición da el grito en el cielo, diciendo por un lado que López Obrador es el mismo anticristo y por otra parte saben en el fondo que sí está haciendo bien su trabajo. Por eso les aterra que sí sea en el mismo día de la jornada electoral la revocación de mandato, porque saben que las tienen de perder. Por otra parte, como conclusión número dos, esperamos que en un futuro próximo pueda ser una realidad la revocación de mandato, no solo para los presidentes de la República, sino también para los gobernadores, para así podernos sacudir muchas de estas lacras que desgraciadamente desfalcan y encajan el colmillo a diestra y siniestra, y que es algo que sin duda muchas personas estoy seguro que querríamos. ¿Ustedes qué opinan de todo esto, mi querida familia? ¿Creen que si andan desapareciendo los pianistas, ven algún riesgo, están a favor o en contra de la revocación de mandato de López Obrador? Lo que sea que salga su ronco pecharruelo, no se olviden de participar por lo pronto. Muchas gracias, nos vemos aquí todos los días y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de nopal. ¡Nos vemos! Hoy platicaremos que se le cae el teatrito al historiador, periodista e intelectual Enrique Krause por estar en contra de la campaña negra, en contra de López Obrador, cuando se hizo el famoso documental de que López Obrador era un dictador. Le diremos cómo salieron a relucir las fotografías de las conversaciones y por supuesto también testimonios que dejan a Krause más que embarrado. En todo este caso también salieron involucradas hasta las chanclas grandes empresas como Cinépolis y por supuesto también Coppel.